Música Que transita mi racita youtubera Bueno, EvilKilla trayéndoles Super Mario Bros. U Así es Pero, para que van a decir ustedes Ay chingapes, yo no quiero ir ahí Eh, pues nada más y nada menos Raza Vamos Bueno, vamos adelante Eh, vamos a ver para que me expliquen No, nada más para que me expliquen Soy bien pendejo Eh Para que me den una idea Aquí, senda superestrella Voy a llevarlos a la senda superestrella Ahora, quieren que Continúe con la serie Haciendo los challenge Haciendo todo esto Raza Aquí la senda superestrella No he hecho absolutamente nada Como por ejemplo Vamos a entrar aquí Oh Para poder pasar por estos Necesito sacar Todas las monedas estrellas Todas las monedas estrellas de la Pradera Belloneta O sea que para poder jugar estos niveles De raza Necesito Eh, sacar todas las monedas de todos los otros lugares Ahora vamos a ir a esta islita ¿No? Aquí A chimpiar algo del ambibarro O algo así Entonces es básicamente su decisión Raza ¿Qué es lo que quieres que Que ustedes que hagamos? Eh, creo que ya pasamos por todos estos niveles Si no me equivoco Aquí ya fuimos por todo esto Esto ya está Bien liberado Con todo el desmadre Entonces pues Pues si Raza Nada más No es que Este No es nada Más y nada menos Que un video Sobre ¿Qué es lo que ustedes gustan? ¿O qué es lo que ustedes quieren? Que yo continúe con esta serie Ahora les voy a mostrar Otra cosa Eh, que tampoco he hecho Del De Del Pues del juego Yo nunca había cambiado Para cambiar Otra de las cosas Que no había sacado Raza Como por ejemplo Aquí en el menú Son los desafíos Si Los cazamonedas Partida Corrida Entonces por ejemplo Vamos a poner Eh Los desafíos Y los desafíos Los vamos a hacer Con Luigi Que nos atamos De Mario Así es que Ponemos En sus marcas Listos Fuera Y vamos a hacer Uno de ellos Rápidamente Para que se den una idea ¿No? Entonces Aquí básicamente Es Correr por todo el mapa Correr por todo el mapa Así es que raza Eso es lo que tenemos que estar haciendo Y es básicamente Lo que hay que hacer Así es que recita Ustedes son los que deciden Ustedes son los que Me dicen que es lo que hay que hacer Pero es básicamente Hacer Por challenge Y tratar de sacar Esas monedas Lo quieren en live stream Lo quieren en videos Es decisión de ustedes Así es que recita Evil Killah Se despide Muchas gracias Nos vemos en el siguiente gameplay ¿Qué transita Mi racita youtubera? Bueno Evil Killah Trayéndoles Super Mario Brothers U Así es Pero ¿Para qué van a decir ustedes? Ay chingapes Yo no quiero ir ahí Pues nada más Y nada menos Raza Vamos Bueno Vamos adelante Ahí Vamos a ver Para que me expliquen No para que me expliquen Soy bien pendejo Para que me den una idea Aquí Senda super estrella Voy a llevarlos A la senda super estrella Ahora Quieren que continúe Con la serie Haciendo los challenge Haciendo todo esto Raza Aquí la senda super estrella No he hecho Absolutamente Nada Como por ejemplo Vamos a entrar aquí Oh Para poder pasar Por estos Necesito sacar Todas las monedas Estrellas De la Pradera Belloneta O sea que para poder jugar Para poder jugar Estos niveles Raza Necesito Eh Sacar todos los Las monedas De todos los Los otros lugares Ahora vamos a ir a esta islita ¿No? Aquí A chimpiar A chimpiar Algo así Entonces es básicamente Su decisión Raza ¿Qué es lo que Quieres que Ustedes que Hagamos Creo que ya Pasamos por todos Estos niveles Si no me equivoco Aquí ya Fuimos por Todo esto Esto ya está Bien Liberado Con todo el Desmadre Entonces pues Pues si Raza Nada más No es que Este No es nada Más y nada menos Que un video Sobre Que es lo que Ustedes gustan O que es lo que Ustedes quieren Que yo continúe Con esta serie Ahora Les voy a mostrar Otra cosa Que tampoco He hecho Del De Del Pues del juego Yo nunca había Cambiado Para cambiar Otra de las cosas Que no había Sacado Raza Como por ejemplo Aquí en el menú Son los desafíos Si Los cazamonedas Partida Corrida Entonces por ejemplo Vamos a poner Los desafíos Y los desafíos Los vamos a hacer Con Luigi Que nos atamos De Mario Así es que Ponemos En sus marcas Listos Fuera Y vamos a hacer Uno de ellos Rápidamente Para que se den Una idea ¿No? Entonces Aquí básicamente Es Correr por todo El mapa Así es que Raza Eso es lo que Tenemos que estar Haciendo Y es Básicamente Lo que hay Que hacer Así es que Recita Ustedes son Los que deciden Ustedes son Los que Me dicen Que es lo que Hay que hacer Pero es Básicamente Hacer Por challenge Y tratar De sacar Esas monedas Lo quieren En live Stream Lo quieren En videos Es decisión De ustedes Así es que Recita En virkila Se despide Muchas gracias Nos vemos En el siguiente Gameplay